Este episodio fue patrocinado por Rodríguez Gil Logistics. En esta ocasión tenemos como invitada a Silvia de la Rosa, fundadora de Equilibrio, el estudio de pilates más completo de Saltillo. La misión va más allá del simple ejercicio físico. Silvia ha creado un santuario donde la vida de cada persona busca alcanzar un equilibrio ideal entre mente y cuerpo. Este estudio no solo ofrece clases de pilates y yoga, sino que también se centra en lograr una conexión personal interna y externa que proporcione paz, relajación y armonía. En este episodio exploraremos el enfoque único de Silvia en el bienestar integral y cómo Equilibrio se ha convertido en un espacio donde la práctica de pilates y yoga se fusiona con la búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo. Quédate y aprendamos juntos. Silvia, pues bienvenida a Negocios de Averas. Muchas gracias por aceptar la invitación para participar en el podcast. Y muchas gracias por recibirnos aquí en tu estudio. Al contrario, gracias a ustedes que pudieron venir para acá. Era importante para mí que conocieran nuestras instalaciones, sobre todo porque me gusta que la gente sepa de lo que se trata el estudio, de lo que es el estudio y que cada día la comunidad que hoy tenemos crezca más. Qué padre. La verdad es que tienes una marca muy bonita. Tienes algo muy bien estructurado, un buen negocio y pues nos dio mucho gusto que nos invitaras. Pero venos contando un poco cómo nace Equilibrio. ¿Por qué un estudio de pilates? ¿Por qué un estudio de pilates? Ok. Mira, yo hace ratito platicaba contigo y hablábamos un poquito sobre el tema de las generaciones, cómo hemos cambiado en el sentido de hacernos hábito, de hacer ejercicio, de tenerlo consciente, de saber la importancia que es hoy por hoy la salud. Más allá del físico, más allá de los cuadritos en el abdomen, más allá de todo, es la conciencia de tu salud. Y yo creo que después de esta pandemia que tanto hemos mencionado y que vivimos, lo confirmamos. Y hoy por hoy todavía, por ejemplo, yo tengo alumnos que han venido a rehabilitar sus pulmones aquí porque estuvieron muy graves durante algún momento por COVID. Entonces, pues todo esto lleva a hacer esa conciencia. Equilibrio nace porque en algún momento yo tuve que hacerme una cirugía que fue de alto grado de, no de riesgo, pero sí de dificultad en cuestión de la recuperación. Entonces, el único ejercicio que yo tenía permitido hacer era pilates. Entonces, yo desconocía completamente lo que era pilates y como todo el mundo generalmente, relacionabas a la pelota enorme de pilates, que es la que tenemos aquí atrás, y un tapete de yoga, un mat, en el cual tú hicieras ejercicios en el piso. Pero yo no conocía esta belleza que es el reformer, por ejemplo, y toda la técnica en sí de lo que es un pilates bien hecho, con un fundamento y con toda esa preparación que lleva, que no es de la noche a la mañana. Entonces, yo empiezo a practicar pilates y llevaba ya cuatro años y se viene pandemia. Y en la pandemia yo le digo a mi esposo, le digo a Abraham, no sé qué voy a hacer, nunca he sido buena para correr, nunca he sido buena como para, o sea, de que me voy a ir a correr en las mañanas, de que siempre el aeróbico, algo que fuera de salón. Y entonces él me dice, bueno, nadie conocíamos lo que estaba pasando con COVID, y entonces dice, ¿y qué tal que abrimos un estudio de pilates? Y yo, ah, porque empiezan a cerrar todo el mundo. Cerramos aquí, cerramos allá, entonces donde yo iba también se quedan en stand-by, y entonces me dice, ¿y qué si abrimos uno? Y yo, ¿qué? Claro que no, actualmente, digo, en ese momento, ahorita gracias a Dios, tenemos otras empresas, pero yo colaboraba 100% con el restaurante que tenemos. Y entonces yo me hacía cargo de Grillo y yo estaba muy feliz y contenta, ama de casa, licenciada en comunicaciones, en algún momento ejercí en el medio, después estuve en atención a clientes mucho tiempo, cuando apenas comenzaba el boom de los verdaderos, el verdadero boom de los celulares, recibí los primeros iPhone, en fin, o sea, todas esas áreas muy diversificadas. Y entonces yo le decía, ¿qué? O sea, ¿en dónde? ¿Cómo? O sea, sí, o sea, porque un estudio de pilates, y yo estoy segura de lo que estás diciendo, o sea, una cosa es practicarlo y otra cosa es administrarlo, o hacerlo. Y entonces, aparte que no teníamos ni él ni yo ninguna experiencia en el mercado, en este tipo de mercado. Entonces, me dice, ¿por qué no? Mi marido es una persona sumamente echada para adelante todo el tiempo, entrón y tiene un colmillo. Híjole, lo admiro demasiado y creo que hemos hecho una mancuerna muy bonita, hemos hecho un camino muy padre en el cual nos hemos topado, ya sabrás, con mil cosas. Tú has entrevistado a muchas personas, a muchos emprendedores, y pues te topas con muchas cosas complicadas, ¿verdad? O sea, amo a mis saltillos. Soy de aquí, pero aquí. Si lo hacemos aquí, es muy fácil que lo podamos hacer. Sabes que eso que estás mencionando es un poco lo que nosotros hacemos si tratamos de transmitir negocios de veras, porque, ¿qué pasa? A veces vemos, nos dejamos ilumbrar en las redes sociales por influencers o por personas que te dicen, estas son las tres claves del éxito, haz estos cinco pasos y te vas a volver millonario. Y eso es pura mentira, porque el camino del emprendedor es una montaña rusa y vas de arriba abajo todo el tiempo y no existe ni una guía y no existe nadie que te diga esta fórmula te va a funcionar. Y sabes que, quiero preguntarte algo, porque ahorita mencionabas que esto inicia a raíz de un tema de salud. No te permitían hacer ningún ejercicio físico, solamente pilates. ¿Por qué pilates? Pilates, dentro del área de los deportes o de las técnicas diferentes que han surgido, pilates nace como una rehabilitación. El fundador de pilates es Joseph Pilates en las épocas de la Segunda Guerra Mundial, en donde todas las personas que tenían o los soldados que pelean empiezan a tener mutilaciones y demás, o lesiones y todo. Y él, dentro de las camas de hospital, empieza a generar ciertos aditamentos para rehabilitar a esas personas. Y empieza a generarse esta que hoy sabemos es pilates. Y el reformer, que son estos equipos, son precisamente eso. O sea, son equipos que permiten que tú hagas todos los mismos ejercicios que tú puedas hacer en la área de pesas o en cualquier otro tipo de ejercicio, pero sin resultar con impactos en ninguna parte de tu cuerpo. Es decir, el fundamento principal de pilates es cuidar la columna vertebral. Es cuidar tu alineación, es cuidar tu buena postura, es alinear completamente cada uno de tus huesitos y trabajar con los músculos internos de tu cuerpo. Músculos que nadie hacemos conciencia que tenemos. ¿De alguna manera tú consideras que el pilates no es para cambiar tu físico o también funciona? Por supuesto que funciona. Y es magia, además. Obviamente no va solo, ¿verdad? O sea, pero si tú acompañas dentro de una buena alimentación y si tú acompañas dentro de una... que seas, obviamente, persistente y sobre todo disciplinado en hacer tu constancia, obviamente vas a ver los cambios de manera... pero en un mes yo te empiezo a... tú solo vas a empezar a verte. ¿Y por qué digo tú solo? Porque empiezas de adentro hacia afuera. Tus músculos internos, todas esas partes que soportan a todo lo que ves por fuera, esos difícilmente tú los activas estando en una vida diaria o en ir a un gimnasio porque en el gimnasio te vas a ir al volumen, a ponerte fuerte, a marcarte y todo. Y aquí es poner cada músculo en su lugar, cada articulación en su lugar y sobre todo el cuidado de tu columna vertebral. Si tú tienes una columna vertebral sana, tu vida está resuelta, ¿estás de acuerdo? Agrégale que otro de los fundamentos en Pilates es la respiración. Yo voy a ser tu cliente, ahorita te platico por qué. Muy bien. Entonces agrégale que necesitas además la respiración y lo acabamos de ver en pandemia. O sea, en la respiración te viste completamente drenado, mal esto, el COVID. O sea, cómo vino a parar a todo el mundo de cabeza, a valorar lo que es un buen respiro. Cuánta gente no quedó entubada, no lograba respirar. Yo tengo alumnas aquí que venían y que en ciertos ejercicios tan básicos no podían hacer una inhalación profunda ni una exhalación profunda porque sus pulmones ya no estaban trabajando de la manera más adecuada. Yo aquí en Pilates, yo te enseño a respirar. No es de la noche a la mañana. Obviamente es un proceso porque es el mismo proceso que nos tomó a todas las coaches, a mí, aprender a hacerlo, en donde tú vas a ocupar el 100% de tus pulmones, en donde tú vuelves, es como si volvieras a inflar un globo y lo vuelves a hacer en capacidad al 100%. Y con esa respiración al 100%, tienes una circulación de tu sangre al 100%, activas todas tus células. Y oxígenas. Oxígenas, ajá. Activas y despiertas a todas tus células y además tu columna vertebral está perfecta. Entonces, ¿qué más quieres? Y además te tonificas, y además te marcas, y además te ves espectacular. Entonces, físicamente, y en cuestión de tu salud, y otra cosa. Oxígenas, oxígenas tu mente. Y aprendes también a escuchar tu cuerpo. Por supuesto. Porque como lo mencionas, es de adentro hacia afuera, pues primero tienes que aprender a entender tu cuerpo para notar ese cambio. Y conoces cada parte de tu cuerpo. Siempre que vienen aquí a una clase de pilates, nosotros nos manejamos con una clase muestra. Porque es muy difícil que yo en cinco minutos o en un renglón en redes sociales te pueda explicar todo lo que yo pudiera durar aquí hablando de los beneficios de pilates. Sin embargo, le digo, ven a vivir la experiencia y después de tu clase muestra platicamos. En esa experiencia vas a saber lo que es el equipo y vas a saber qué músculos vas a mover. No vas a saber todavía lo que es el 100% de tu respiración. No vas a poder ver lo que es una circulación activa al 100. No vas a saber la energía que tú generas cuando estás haciendo aquí este ejercicio. Pero, sí vas a conocer el equipo y sí vas a conocer que tienes músculos que en tu vida habías movido y al día siguiente me vas a hablar y me vas a decir ¿qué moví? ¿Qué pasó? O sea, no sabía que esto existía y dolía. Nosotros estamos certificadas con una Nestot Pilates. Esto, tuvimos una gran certificadora que es aparte de una gran amiga, Ángeles. Ella es española, Ángeles Trabas, y ella nos enseñó qué es, o sea, todo lo que es el pilates, toda la metodología, toda la teoría, pero además, además de la técnica, obviamente está por niveles, tú ya pudiste ver por ahí todas nuestras certificaciones y ella nos enseñó, como examen final de esa certificación, tú tienes que hacer un análisis postural. Es decir, yo ahorita, hace cuenta que te pido que te pongas de pie y te voy a hacer tu análisis postural y ahí, claro que vamos a salir con diferentes cosas y achaques. Yo hoy por hoy todavía me enfrento a tener que estar alineando mi cuerpo de la manera que debe de ser correcto, pero que por las posturas, por lo que nos dedicamos, por el tiempo que los hicimos mal y demás, tu cuerpo se va acostumbrando a caminar así, a que te duela la mano, a que te duela un pie, a que metas un pie. Entonces, te digo, no pretendo ni tampoco conozco las áreas de las personas que se dedican, los médicos que llevan toda la vida. No, yo solamente soy una herramienta alterna para ayudarlos a ellos en este estudio a que tú encuentres un bienestar, o sea, que tú estés saludable. Y es que me encanta, digo, de entrada me encanta la pasión con la que lo transmites, se ve que... Te amo, Pilate. se nota. Y desde ahí empieza el éxito de tu negocio. Gracias. Pero ahorita, mientras lo platicas, me hiciste recordar muchas cosas de mi vida y por qué te decía que voy a ser tu cliente. Cuando yo estaba joven, yo toda la vida he tenido caballos y me gustan mucho los caballos. Y cuando estaba más joven, íbamos jugando carreras y a mí se me revienta el cincho de la silla. El cincho es la parte de abajo con la que, para la audiencia, es la parte de abajo con la que se amarra la silla en la panza del caballo. y yo me caigo y yo me caigo porque iba parado en los estribos. Entonces salgo volando, el caballo intenta brincarme, pero con la pata trasera me pisa el coxis. Entonces, pues te levantas y vas por el caballo y vámonos, le sigues, etcétera. No pones atención con el tiempo después de un partido de fútbol americano en la universidad. Aparte de fútbol americano. Sí, me sacaron cargado, no podía moverme, me voy al doctor y me dicen que tenía una vértebra, se me desvió una vértebra en aquel accidente, me soldó mal y a partir de ahí tuve muchos dolores. Afortunadamente ahorita se me quitó, no sé por qué, pero mientras me estabas platicando empecé a ver en dónde tendría que actuar lo que tú dices. Exactamente. En el tema del COVID, que ahorita lo mencionas, me pasó lo mismo. Tres veces me di cuenta que tuve COVID, no sé si más, pero tres veces supe. Afortunadamente nunca me sentí mal ni nada, solo me daba cuenta por síntomas, pero nunca me puse mal. Lo que sí detecté es que después había pasado mucho tiempo y me di cuenta que mi respiración no me alcanzaba el aire cuando subía las escaleras y yo decía ¿por qué? Ahorita no soy el más atlético ni más ejercicio ni nada, pero tampoco nunca he sido muy sedentario, entonces nunca he tenido una mala condición física y empecé a notar eso. Hoy ha disminuido, pero ahorita que lo estabas diciendo y que ya haces conciencia de lo que es el pilates y de cómo a ti te puede ayudar, pues seguramente cada persona que viene, digo yo no he venido a la clase muestra, pero ahorita que me platicas ya me di cuenta cómo me puede ayudar, pues eso es de alguna manera el por qué dices que tienen que vivir la experiencia. Sí, pilates tienes que vivir la experiencia, mira yo soy ahorita un fiel testigo y darte mi testimonio en cuestión de, yo tengo 50 años y yo ahorita obviamente de estas edades lo primero que pasa es que es una menopausia, yo no la he pasado, o sea, no he visto, ¿sabes? O sea, si he tenido dos, tres, pero realmente no ha sido esas situaciones catastróficas que muchas amigas me han platicado, la verdad no, esa es una. Dos, en el COVID yo no puedo decirte, bueno, si voy y me hago un estudio me podrán decir si me dio o no me dio, yo nunca tuve COVID o al menos jamás presenté un síntoma, gracias a Dios, la verdad digo gracias a Dios porque era como, es más, nos pasó un diciembre, nos quedamos sin personal porque todos estaban y nada más yo no, entonces este, abrimos durante pandemia, ese fue un gran reto, diseñamos el salón, abrimos como una primera etapa que fue la parte del otro lado del estudio y abrimos con las, en los espacios diferentes, o sea, digo, el espacio necesario para que tuvieras esa distancia en cuestión de los reformers, entonces, tú podías venir, veníamos con cubrebocas que no éramos tan fan, obviamente, porque, pues aquí son inhalaciones y exhalaciones muy profundas, pero pues había que hacerlo, ¿verdad? Pero yo sí les decía, bájatelo aquí, a tu nariz, en lo que estás arriba del reformer y desde entonces, yo soy obsesiva, compulsiva con la limpieza, pero además, implementamos el desinfectar tu equipo cada vez que estamos, o sea, terminas tu clase y tú solito me ayudas a limpiar tu reformer de pieza a cabeza, al término de la jornada damos una limpieza general y en la noche, antes de irnos otra vez, es decir, sí somos muy meticulosos con eso y nos quedó desde lo de pandemia, pero, o sea, yo te comentaba que soy piel, así testimonio, con respecto a COVID, con respecto a, y toco madera, no me ha vuelto a dar una gripa, este, la menopausia, la verdad, es que ha sido algo que fuera de lo normal, no estoy tomando ningún medicamento, estoy haciendo, yo a diario hago una hora, antes de que yo me certificara, yo hacía dos horas diarias, después de que me certifiqué, porque antes yo nada más me hacía cargo de lo administrativo, hubo ahí una historia que, que este, ahorita pasamos a los temas difíciles, que bueno, hubo pasado una historia ahí, que este, que no tuve opción, o sea, conmigo la vida siempre ha sido de, no tienes opción, o lo haces o lo haces, no hay opción, entonces, no tuve opción y en diez días, quince casi, fueron quince, nos certificamos diez personas, que fue la primer generación, ahorita ya tengo tres generaciones de coach, este, y nos tuvimos qué o qué, o sea, no había opción, mi vida, órale, entonces, no te puedo yo decir lo que fue aprendir en quince días, eso fue maratónico, empezábamos, terminábamos de dar clase y empezábamos a certificarnos, descansábamos por una hora para comer algo, aquí mismo sin salir y seguíamos, entonces, yo me olvidé de mi casa, de mis hijos, o sea, de todo, que yo estaba cien por cien con mis hijos, soy una mamá muy presente, y soy una mamá que, ya está muy organizada, ya estaba muy organizada, entonces, pero cuéntanos, o sea, danos contexto para que quien nos ve o quien nos escuche, entiendan por qué viviste y de qué se trata esta situación complicada y por qué te tuviste que meter de lleno al coach, porque esa es la parte que tienen que escuchar, las personas. quiero que confíen en sus sueños, que confíen en sus... No ha sido fácil, el camino nunca va a ser fácil, pero si tú no te encuentras con esos momentos oscuros y no los sabes abrazar, no vas a crecer. Tienes que aprender a abrazar esos momentos de oscuridad, porque esos son los que mayor crecimiento te dan. Te cuento breve, abrimos el estudio y con la persona que yo me asocio se iba a encargar de sus clases y yo hago la inversión y él entra como, ahora sí que, la parte operativa. Yo me hago cargo de la administración y él se iba a hacer cargo de eso. Y todo iba muy bien hasta que él tiene una cirugía de la noche a la mañana a una semana a ver abiertos. Entonces, le... Primer problema fuerte. Sí, claro, porque cómo lo sustituyes. Entonces, punto número uno, si tú vas a abrir algo, tienes que saber hacer las cosas, no depender de nadie más. Ese es uno de los más grandes consejos que yo puedo dar. Porque si tú no sabes, o sea, si a ti te falta alguien, pero tú puedes hacer tu trabajo, ok, tienes las cosas bajo control, aunque tú tengas que dar el 200% de ti. Aunque no lo hagas tan bien. Ajá, pero sacas el barco adelante. Pero si no sabes, estás en problemas. Entonces, estábamos en problemas. Entonces, ahora a mí y yo decíamos, porque aparte de él, por tratar de cumplir, se viene antes, se le abre la herida, regresa, se complica todo y recurrimos a otra persona que se presenta en el camino y empezamos a platicar y a decir, bueno, pues ya el COVID nos están dejando abrir, entonces vamos a hacerlo un poco más grande, que esto sirva para que la gente, o sea, como que coincidimos en los sueños y dijimos, guau, de aquí es. Entonces, esa persona sabía el impartir las clases y demás. Ella trae a otra persona, otra compañera que yo no tenía el gusto de conocer, pero dije, bueno, pues si tú la quieres invitar dentro de tu parte, pues adelante, ¿verdad? Y nos quedamos mi esposo y yo y ellas dos. Y seguimos abriendo el estudio y empezamos muy bien y todo y de pronto ya teníamos 150 alumnos y las cosas iban caminando. Yo seguía viendo temas de administración, ellas todo. Pero entonces nos empezamos a topar con estas situaciones de cuando tú crees que un negocio ya te va a ser millonario. Y yo ya traía una experiencia con el restaurante. Entonces, yo ya sabía que eso no es verdad. Tú tienes que ser muy resiliente para que tu negocio salga adelante. Y yo una vez escuché una conferencia del dueño de Yakult y él decía, son siete años. Lo tienes que ver como un bebé. Por supuesto, lo tienes que ver como un bebé. Y además, tú no puedes ganar más de lo que gana el más alto de los empleados que tengas. Tienes que estar a la par. Si no baja el cero y no contiene y no baja la edad. Esa es mi experiencia. Obviamente, hay muchas personas que podrán contar otras cosas diferentes. Yo hoy por hoy lo he vivido en dos partes. En dos partes de las cuales yo me he hecho cargo. O sea, que yo he estado involucrada, que es el restaurante y ahora aquí. Entonces, yo esos eran siempre mis argumentos en las juntas de resultados porque obviamente tú empiezas a ver que crece y pues tú dices, ay, ahorita, yo ahorita quiero. No, espérame. Ahorita es reinvertir. Ahorita hay que volver a meterla. Ahorita hay que cuidar. Ahorita hay que crecerlo. Hay que cuidarlo. Hay que protegerlo. Hay que prever. Hay que ahorrar. O sea, hay que hacer muchas cosas. No, no, no. Entonces, empezamos a tener muchas diferencias. Muchas, muchas diferencias. Y además, yo observaba de fuera y yo decía, esto no me late. No, esto no va bien. Ya no estaban aportando tanto. No, no, no. Ya no estábamos ni siquiera acoplándonos. Entonces, es un fin de semana. A las, pasamos el domingo. El lunes empezábamos a las siete de la mañana. Hoy empezamos a las seis. Y me dice una chica de staff, me habla y me dice, no hay maestras. Y yo, what? Yo me acuerdo perfecto que estaba haciendo comida. Estaba adelantando la comida del día, de ese día. ¿Cómo que no hay maestras? No. Dijo, no se presentaron las ex socias y no se presentó, no hay nadie. No hay ningún maestro. Teníamos poquitas maestras, pero no hay nadie quien dé la clase. Y yo, wow. Como ya nosotros teníamos como que ciertos roces, yo, yo ya, yo ya había contactado a una gran amiga que ella fue mi maestra de pilates y le dije, ¿puedes venir a ayudarme? Claro. Entonces, se viene a ayudarme y otra de las chicas que siempre hicimos conexión y que hoy por hoy trabaja todavía conmigo y que la veo como si fuera mi hija también, me dice, yo te ayudo. Y ellas, entre ellas dos, me iban a sacar el barco ese día. Pasan esas dos horas y me vuelve a hablar la chica y me dice, es que algo pasa porque me están pidiendo que les devuelva el dinero. Y yo, ¿quién? La mayoría de las personas. Y yo, wow. O sea, yo para entonces ya me estaba bañando y no era para venir. Y me habla otra amiga de fuera y me dice, mandaron esto. Y me mandan una carta que ellas escriben donde les dicen que la nueva administración les daría la cara para decirles este, qué es lo que yo les, o sea, qué les voy a ofrecer porque ellas ya no formaban parte y ellas ya no iban a impartir las clases aquí, que ellas ya se iban y que yo les tenía que resolver o devolverles su dinero. Y yo, ok. Y aparte que se reunían en la casa de una de ellas y de 150 clientes me dejaron 25 clientes, 25 alumnos. Alumnos que hoy por hoy todavía conservo, que tienen una beca conmigo conmigo por el, una, este, mensualidad especial por ser socios fundadores y ahí empieza a mí resurgir, sola, porque tomé la decisión que solamente mi esposo y yo nos quedamos de socios. ¿Por qué? Porque ha sido mucho lo que me ha costado equilibrio. Fue enfrentarme a un desprestigio que, una campaña de desprestigio que ellas también ocasionaron, fue enfrentarme de manera completa y absolutamente resiliente porque mis alumnos me decían ¡Defiéndete! Y yo no, no lo voy a hacer y nunca lo hice. Cada quien habla por sí misma. Ajá, y le dije y vamos a volver a empezar, o sea, vamos a volver a empezar. Entonces, no te digo que no, fue muy duro porque aparte yo no sabía dar clases, ¿sabes? Entonces yo no sabía y yo, me decían es que me vas a devolver mi dinero porque no me gusta y acomodar. Aquí está, una gran disculpa es algo que no está en mis manos, aquí está su dinero, aquí está su dinero y aquí está su dinero y se quedaron 25 y empezamos de cero. Pero entonces, mi esposo, me acuerdo mucho que venía del aeropuerto de Monterrey y me dice no quiero que te entres en conflicto, o sea, ahorita lo vamos a resolver. Él todo lo resuelve ahorita, dice, aunque sea lo que sea que tengamos que hacer. En esa parte, muchas veces influye mucho el ser hombre porque eres menos emocionante, te ayuda mucho. Además, yo estaba aquí enfrentándome a todas las cosas. traía toda flor de piel. Sí, y aparte toda la parte de esa campaña de desprestigio que nos hicieron muy fea. Entonces, la verdad, sí fue muy desleal porque fue una parte en donde yo puse todo y ellas fue nada más el voto de confianza de me ayudan y fue como que, guau, o sea, ¿en qué momento? Pero bueno, hoy lo agradezco. Hoy lo agradezco porque hoy bien dicen que Diosito te regresa las bendiciones con muchas múltiplos y hoy, gracias a Dios, mi comunidad es más de 500 personas. Es un negocio súper exitoso y sabes que esto que estás mencionando pues es un caso de análisis porque al final del día en algún momento lo hemos vivido todos. No hay un solo empresario, no hay un solo emprendedor que no tenga descalabros en sobre. Claro, y eso es... El éxito está hecho de fracaso. Por supuesto. Entonces, hay muchas cosas que rescatar y ahorita decías tú, tienes que saber el negocio. Sí. Sí, también es bien importante hacer los pactos de socios, hacerlo por escrito, qué vamos a hacer cada quien, cómo lo vamos a hacer, en qué momento se puede dar salida a un socio, por qué razones. Entonces, toda esa madurez en los negocios únicamente te lo da cuando ya lo viviste. Claro, mira, te voy a decir algo, o sea, acabábamos de pasar todo eso y ya como que habíamos estado, ay, bueno, ya no pasa nada y todo, recurro a... Ahora sí que nos movemos y viene esta persona, o sea, nosotros era... Ella tenía su escuela en México, pero en pandemia pues obviamente cerró, entonces dijo, no, 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 yo ya me voy a España en menos de 20 días y mi marido le dice, no te puedes ir a España porque tienes que venir a Saltillo. Ángeles hoy me dice, jamás viví, jamás voy a... O sea, vienen a la escuela, yo nunca iba, vino. Y hoy por hoy somos grandes amigas y ella vino y nos certificó y me certificó a la primera y a la segunda y la tercera, sí la tuvimos que hacer online porque ella tuvo unos problemas de salud, pero ya era muy diferente porque ya... Ya conocías. O sea, ya nosotros estábamos aquí y era de que no, a ver, ok, pero era... Yo no permito que ninguna coach dé clase si no tiene la certificación, así de simple. Yo, eso es algo que me jacto de decirlo así con todas sus... Porque de verdad soy el único estudio en Saltillo que tengo a todo mi personal certificado. Y ahí tienes otro gran consejo para la audiencia que es que tengas un buen círculo de poder. Siempre... Ser emprendedor para mí yo lo defino como ir al límite siempre. Todo el tiempo estás al límite de tus capacidades, todo el tiempo estás innovando, todo el tiempo estás descubriendo de qué eres capaz, que ayer no sabías qué eras capaz y esa parte de hacer fuerte tu círculo de poder es lo que realmente te hace ser exitoso y como aquí una persona en este caso esta coach pues marcó ese antes y ese después y fue ese diferenciador para ti y para tu estudio para que realmente se mantuviera y hoy sea una marca sólida en esta zona. Sí, la verdad y ellas o sea yo te voy a decir una cosa si nos vamos dice mi esposo ya suéltalo y de verdad ya lo solté o sea tan es así que fluimos como peces en el agua pero sí en aquel momento todo el mundo me decía ¿por qué no hablas? ¿por qué no dices? le digo porque va a llegar el momento en que yo voy a tener ese momento para hablar cuando ya todo se ha solucionado y cada quien ocupa los lugares que debe de ocupar entonces yo seguí mi camino y ellas hasta me demandaron laboralmente cuando ni siquiera eran empleadas en fin o sea fue un largo año porque duró un año todo el proceso yo seguí caminando y despacito y volviendo a hacer mis grupos y preparando a mis maestras ya empezamos de cero y te voy a decir cómo empezamos terminamos la certificación y el viernes y el sábado nos reunimos para pues así como relajarnos y ya todo fuimos a comer a grillo y luego el lunes empecé con semana gratis semana gratis en pilates no bueno esto era un alboroto y traje cosas a regalar y traje todo o sea yo quería que esto volviera a latir y que latiera cada vez más fuerte y hoy por hoy son casi 200 clases a la semana y me encanta me encanta cómo lo dices porque al final del día dentro de lo que platicábamos hace ratito pues al final del día tu pasión y tu motivador no es el dinero vas más allá al tema de salud al cambiar la vida de las personas entonces ahorita también afuera me decías este de cómo venían personas que a veces iban a recibir un implante y se preparaban todas las poblaciones especiales cómo te ayuda eso sí fíjate te voy a decir algo porque a lo mejor van a decir ah pues si es si no es un negocio si lo haces por amor porque no bueno porque tengo que pagar unos sueldos porque tengo que sustentar un negocio porque tengo que pagar pero te voy a decir algo con una clase que tú pagas en Europa o en Estados Unidos con esa tú compras un paquete aquí de cuatro clases por ejemplo por darte un ejemplo a ese nivel de caro es los equipos son muy caros no encuentras las refacciones fácilmente yo pedí unas refacciones para tener siempre como que en stand by por cualquier cosa se tardaron más de dos meses y medio en llegar la marca es canadiense y yo decía carísimas además entonces no se puede no puedo no genero así hablo y sale el dinero pues no entonces tiene que ser sustentable y cada día es lo que buscamos pero sin embargo si está la familia que viene tengo tres hijas no puedo o sea ven nos sentamos y entonces hacemos ahí un traje a tu medida ajá y encontramos el ganar ganar el que esto pueda seguir pero que tú puedas tener y que todo mundo se sienta súper a gusto y tocando el tema de las poblaciones especiales es algo que a mí me da mucho orgullo mi alumna más grande tiene 82 años la más chiquita tiene 12 a esos grados de todos lados de todas las edades este tengo poblaciones en donde porque ya son varias que gracias a Dios ahorita justo en el mes de de que estamos pasando del mes de conciencia para las mujeres en tócate para que no te toque he tenido alumnas que han tenido cáncer de seno y que tengo una en particular en mente que además la queremos mucho todos este muy joven y tocó nos tocó pasar todo el proceso desde que perdió el seno hasta sus quimios su operación para empezar a este para que pudiera recibir su prótesis y después de la prótesis todo ese proceso lo hemos caminado con ella ¿por qué? porque quedan muy desforzadas lastimadas y hay que recuperar de cero entonces hay que hacer mucho ejercicio de todo y aquí ellas son felices y gozan y todo y aparte soy de que me encanta el 14 de febrero hay que hacerles un regalito a todos y así es todo eres apapachadora demasiado me encanta y luego terminamos la clase y al final les ponemos ahí un aceitito para que se queden así en su cama y descansen y se regalen esos minutitos que la verdad en el día a veces pocos no los damos y que de eso de que quieres estar acostada cinco minutos nada más y eso también lo tienen aquí y este y la verdad es que es algo que yo busco mucho con todas las coach y con todo el staff el que lo primero que tenemos que hacer es dar una sonrisa y siempre una palabra de aliento y buscar que todas hagan su trabajo de manera correcta y precisa o sea no es la que sigue no es cada una tiene su especial hace cuenta el reformer lo tienes que configurar de manera específica para tu cuerpo no es como de que te subes a una caminadora y le pones y ya no entonces por eso es tan importante que todas estamos certificadas por eso es tan importante que todas presentamos un examen de análisis postural es súper importante y en el tema de anímicamente hablando con las poblaciones especiales me tocó recibir a una persona adulta mayor que no podía ni extender la planta del pie literal fue como casi la cargué para ponerla en el reformer todo le dolía no podía hacer nada y hoy quiero que la verdad yo creo que se mueve mejor que yo porque sube baja viene yo salgo de aquí yo digo ay no yo al elevador perdón pero veo muy cansada y ella baby claro que no vamos por las escaleras y yo ok entonces de verdad apenas esta semana logré convencer a mi mamá y a mi suegra que vengan y te voy a decir por qué porque justo están en esa edad en donde pueden empezar a perder la movilidad y llegaron y no querían no querían ¿cuál es ese rango de edad? pues ya después de los 65 70 años desde la menopausia tú empiezas a sentir esos cambios en las articulaciones y esos dolorcitos que antes no tenías y todo y vienen las osteopenias y vienen o sea que es la pérdida del músculo y entonces quedas más vulnerable para un osteoporosis en fin o sea esto porque obviamente soy mujer pero en los hombres también pasa o sea todos todos tienen que lo que pasa es que somos más descuidados sí o son más ligeros en la vida entonces ustedes no andan preguntando en Dr. Google para ver qué es lo que va a pasar te duele algo y te esperas hasta que se te pase por supuesto y si no ya cuando casi que estás arrastrando el pie es cuando decides sí te voy a decir algo ahorita que te iba a decir otra cosa pero te digo son mil cosas las que me encanta platicar tú cuéntame lo que quieras no te preguntes yo este con respecto a esto de lo de los adultos mayores creo que el que ellos se puedan regalar un poquito más de autosuficiencia es el mejor regalo que tú les puedes dar el que puedan levantarse ve el tamaño de las camas ahí se acuestan o sea cuando muchas veces en sus casas ya batallan para sentarse o para levantarse están en el suelo prácticamente y ellos se acuestan perfectamente bien y el tipo de ejercicio que hacen obviamente la programación de su clase es diferente a una clase de unas teenagers por ejemplo o de las de las que traen todo el pancha ahorita que están o sea que ya saben mucho y que quiero más quiero más y más y más tranquilas pilates es movimiento con su conciencia pilates es un movimiento en donde tú tienes que dar el tiempo de acompañar la respiración con el movimiento para activar todos esos músculos que ya platicamos y que entonces venga la magia esa es mi frase favorita en todas las clases ey ¿quién nos está correteando? pilates es movimiento con conciencia tienes que tranquilo y entonces sufren porque los movimientos créeme que son con conciencia y le digo van a hacerlos con el tono de mi voz independientemente de la música que les ponga es con el tono de mi voz y tengo alumnas que amo y me dicen baby eres una maldita ¿por qué nos haces eso? y yo porque las amo y yo con mi tono de voz inhalo y exa en ciertos ejercicios no estoy hablando que todo sea así porque si no pues te duermirías no te duermes no tienes tiempo ni de dormirte no tienes tiempo ni de decir porque ya viene el otro o sea la verdad quiero que vengas a vivir una experiencia para que veas de lo que estoy hablando entonces te decía en los adultos mayores realmente les estás regalando movilidad les estás regalando vida porque además ellos están tienen mira yo tenía ahorita uno está un poquito recuperándose de una enfermedad pero este la pareja aquí entonces ellos eran baby no quiero que en esta hora pongas este personas que sean jovencitas porque entonces hacen que la clase la dinámica no se las pongo abro en otro salón y abría las mandaba y los dejaba VIP así literal VIP a puras de su generación y entonces tú los veías que disfrutaban su clase y te impactaban porque además cada vez las cosas las hacen mucho mejor pero ellos me decían eres el motivo para yo levantarme todos los días que bonito eso quien te lo paga o sea eso es algo maravilloso o sea el hecho de que lleguen y te digan gracias a las clases yo me levanto desayuno ligero venimos a nuestra clase regresamos comemos bien y entonces ya nos quedamos bien descansamos a gusto eso es la verdad maravilloso el ver a la mamá de esta persona que te platiqué el decir quiero verte y ya coincidimos en Parque Centro porque gracias ya tengo dos sucursales y coincidimos en Parque Centro y entonces me agarra de mis manos y me dice no tengo como agradecerte el que se me corta la voz el proceso que vivimos con mi hija el que porque ella tiene una niña entonces me dice el que mi hija haya renacido como lo hizo dijo no tengo como pagártelo jamás y yo no vengas llorar la verdad esas cosas son tengo una alumna que tiene un linfoma yo le doy clase en Parque Centro es una señora como de unos 60 años y casi no puede hacer nada pero ella me dice yo vengo porque tú me ejercitas mi mente me gustan las reflexiones me gustan tus palabras me gusta cómo me tratas me dice me siento muy bien me siento acompañada en mi enfermedad eso son de las cosas más hermosas que que yo puedo tengo que agradecerle a Dios todos los días si eso ahorita cuando me escucha mi esposo va a decir ay cuando te pones histérica porque ya sientes que no puedes bueno es que se vale se vale somos humanos se vale ¿por qué? porque te decía hace rato que ahorita justo estamos haciendo unos procesos de cambios de administración y este y oh my god o sea pero es que parece haz de cuenta que parece que las catarsis son le digo Diosito no hay maneras que sean más útiles porque en una catarsis y viene todo pero mucho más o sea gracias de verdad porque ahorita no hemos parado con clientas nuevas y que quiero 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 y ahorita el pilates está volviendo una locura en México en Europa y en Estados Unidos el pilates es el pan nuestro de cada día es decir hago pilates y luego hago otro deporte porque potencializa todos los deportes si tú juegas golf yo te voy a dar la postura completamente correcta para que tengas el movimiento de tu swing y pum tus músculos en lugar de estar cortitos porque estás haciendo pesas no tengo nada en contra de las pesas pero no que entonces tu rango se corta se acortan todos tus rangos pero que tal que llegas con pilates y entonces pilates alonga tu músculo te estira el movimiento te estiliza y tienes mucho más fuerza porque tienes mucho más el rango de movimiento va todos los tenistas todos los golfistas todos los que nadan primero pilates y luego lo demás sí pues me queda claro que eres una gran vendedora ya me convenciste no mira eso que dices ahorita que hablas de la catarsis es un tema bien importante hay una frase de Robin Sharma que a mí me gusta mucho que dice que todo cambio es complicado al principio desordenado a la mitad pero glorioso al final totalmente y con esto que tú platicas pues ya pues ya la parte gloriosa ya la vives con toda esa satisfacción que tienes con esas personas porque no todos los negocios tienen la dicha de tener eso que tienes tú porque tú tienes un contacto muy directo con ese cliente te cuentan sus experiencias te hacen crecer aparte se ve que lo disfrutas que te gusta involucrarte con las personas y muchas veces cuando tenemos otro tipo de negocio por ejemplo yo que mi principal cliente es la industria pues no hay un sentimiento no ahí son números y es cuánto salió cuánto vendiste cuánto gastaste cuánto tienes que mandar etcétera entonces qué padre que tengas la dicha de disfrutar eso en tu negocio y que lo transmites o sea que lo pones para que la gente lo vea y qué padre que que de alguna manera estás ayudando la vida de las personas por supuesto sabes que Abraham es más frío es hombre como tú o sea me refiero a frío que lo industria el número esto lo otro por eso nos complementamos porque él obviamente me centra me dice sí 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 mucho amor mucho amor pero a ver pero no es negocio o sea números que sea redituable más allá de la ganancia pero necesitas ese balance claro lo necesito y eso es algo súper importante yo creo que la mancuerna que hemos hecho por duro que ha pasado las cosas porque obviamente yo creo que ya te puedes dar cuenta que soy muy exigente en cuestión de atender a las personas como deben de ser entonces así sea el paquete más chiquito al paquete más grande de volumen de clases no me importa o sea el cliente es un tesoro que tú tienes que cuidar porque además lo tienes que respetar porque además más allá de que se quede contigo o se vaya con la competencia no importa o sea tú tienes que dar lo mejor de ti cada día porque ellos no tienen la culpa si tú estás pasando por una situación crítica o no a lo mejor van a tener empatía contigo porque tú siempre has sido muy buena onda con ellos pero hay quienes no o sea hay poblaciones que son muy complicadas y que no van a respetar ni valorar el trabajo que tú haces de hecho hoy en día digo esto es a título personal yo creo que mucho de los grandes problemas sociales que vivimos es por falta de empatía así completamente y falta de compromiso y eso y eso que mencionas perdón eso que mencionas de que el emprender es difícil mientras me platicas todo esto digo wow tienes una gran vibra una gran energía y lo transmites muy padre pero ¿cómo le haces? ¿tienes alguna rutina que te ayuda a mantenerte en ese equilibrio? Pilates pues esta es tu terapia literal literal es mi terapia yo doy clases y tomo clases entonces yo soy el comodín de todas las coaches ¿por qué? porque si una coach no puede se enfermó viajó lo que sea entra a vivir y a suplir pero digo obviamente todas tengo un gran gran equipo un gran gran equipo de coach de verdad las veo como mis hijas yo tengo dos hombres hijos hombres nada más están chiquitos todavía bueno adolescentes y aquí Dios mío me regaló a 13 niñas este entonces estamos muy contentas solamente estamos dos contemporáneas que es Mario Hortensia y yo pero de ahí en fuera todas son jovencitas entonces me inyectan todo el mundo me dice Vivi no pareces de 50 y yo pues no porque gracias a Dios me estoy rodeando de pura gente que está que me trae así mira la verdad es que yo siento que el gran equipo que hemos hecho lo transmitimos tal cual con los alumnos entonces innovamos muchas cosas que aquí no se acostumbraban a hacer y fue difícil con el mercado de Saltillo pero también una vez que el mercado de Saltillo te da la oportunidad esto es magia yo hoy por hoy me conocen aparte soy muy expresiva entonces entro al estudio y ya las alumnas saben que algo te está pasando yo no vengo súper bien claro que no ¿qué te pasa? ¿qué te ayuda? y si llegar a la casa a tu casa y de pronto decir Vivi te vi hoy un poco bajoneada no sé qué recuerda que equilibrio eres tú nadie más eres tú entonces es como ay guau qué bonito pero qué compromiso más grande ¿sabes? o sea porque yo no puedo bajar nunca nunca puedo estar así a la expectativa yo tengo que involucrarme siempre porque todas y cada una están confiando en el estudio entonces es complicado tú me preguntas ¿cómo le haces para mantenerte? bueno no sé ya lo resolví es tu pasión es mi pasión sí porque aparte llegas y llegas con adolescentes y al mismo tiempo estoy viendo lo del restaurante que si la publicidad no sé qué y luego aparte en fin o sea la verdad es que sí es mi pasión y por eso me entrego yo quisiera hacer más pero a veces no me da la vida dice mi esposo es que todo todo lo quieres hacer tú es que sí es verdad o sea esto sí se tiene que hacer todo así a través de que yo esté entonces me dice bueno ok necesitas replicar más vivis sí no pero fíjate que todas están igual si yo ahorita te traigo alguna coach y te siento aquí con ella te va a decir lo mismo es que estamos apasionadas creo que la vibra que hemos generado se fueron las que se tenían que ir y me refiero a que también tuve catarsis con las coach pero hoy entiendo que la gente que se ha ido de aquí es porque se tenía que ir es porque queda fuera de la dinámica que nos mueve aquí que nos mueve el ver por los demás y que lo que aprendimos en esa certificación que te quiero decir no es una certificación de hay validez de tres meses o dos años no es una certificación a nivel o sea para todo el tiempo que además es la única certificación que está afiliada que la permite y la reconoce la CEP que te permite porque nos enseñan todo o sea partes del cuerpo que yo decía ¿qué? o sea es más si me pone examen ahorita Ángel les va a decir Vivi ¿no te has aprendido el nombre del no? esa mujer yo le decía yo quiero agarrar una USB y ponértela en el oído y que se pase toda la información y ponérmela yo también no, no es que es una biblioteca caminando pero es eso ella nos transmitió su pasión si yo ya la tenía por experiencia propia en cuestión de ejercicio ella nos transmitió esa pasión tan hermosa de es el cuidado del cuerpo humano entonces tú me ves en las mañanas despachando a mis hijos yo los llevo a la escuela y entonces voy ya con las cámaras abiertas viendo que todas están en su lugar que todas estén atendiendo que todas estemos viendo planeamos las clases en fin la verdad la semana pasada una chica me buscó por Instagram y me dice oye Vivi bueno no sabía que me decían Vivi pero entonces me dice quiero unirme al equipo de equilibrio y yo ¿cómo supo que estoy buscando el coach? o sea porque ya gracias a Dios estamos creciendo que yo creo que voy a tener que certificar a más y entonces le digo me interesa y entonces le digo ¿cuándo te veo? no pues hoy mismo ok entonces ya la entrevisté no, no, no bueno con una y le dije ok trae mucha energía y me dice moría de ganas por ya poder venir y yo ¿cómo? me dice es que tú ya tú a lo mejor estás aquí marca importante no te has dado cuenta lo que ya es equilibrio y le digo ¿qué? me dice es que Vivi ya no es como un estudio o sea esto ya es una academia yo ya quiero vivir aquí yo quiero dar todas las clases yo quiero todo sentí súper bonito porque si tú me hubieras preguntado dos años atrás en el momento siete de la mañana que me dijeron no hay quien ve las clases yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía es en serio o sea ¿qué quieres de mí? en este momento ¿qué quieres de mí? que crearas esta comunidad eso era exacto y hoy que ya estamos así y tengo dos semanas que estoy planeando en mi cabeza cómo hacer para crecer más las clases o sea aumentar el número de clases es que ya me está faltando maestros o sea ya necesito porque ya Parque Centro va un poquito más despacio su crecimiento pero Plaza Negra Dios mío de verdad pero aún así creo que Parque Centro ya empieza también es que sabes los que tú tú debes de saberlo los negocios no crecen de un día para otro o sea los negocios tardan como lo hablábamos hace rato entonces obviamente paulatino es lo del crecimiento en Parque Centro y obviamente pues ahí está mucho el crecimiento de todos los locales que están ahí todos los negocios que están ahí nos necesitamos muchos unos a otros deja que terminen los departamentos y no vas a caber sabes que me encanta lo que estás platicando y te quiero felicitar porque el reto más grande de todo empresario es transmitirle a su equipo la pasión y hacer que su equipo se apasione eso es algo sumamente complicado dentro de las organizaciones lo vemos es bien difícil que tú tengas un colaborador que sienta la camiseta y que y que se desviva por que hagan suya la empresa es bien difícil y tú aquí lo has logrado lo has logrado y no solo lo has logrado internamente ya lo permeas ya la gente se da cuenta y aquí está el claro ejemplo lo que dices de esta cosa de que oye yo quiero estar ahí sí estoy muy feliz y aparte por ejemplo también tengo dos personas que quieren que yo haga una franquicia de esto porque ya lo quieren en Torreón porque lo quieren en Nuevo León en Monterrey no he tenido tiempo ya sé dónde voy a recurrir este pero la verdad es que estoy muy feliz mira nuevamente entiendo que Dios tiene sus tiempos perfectos yo soy una persona muy creyente yo si tú me hubieras dicho eso hace dos años yo te hubiera dicho bye no voy a poder después empezamos y mi esposo me dice vamos a abrir otra sucursal y yo no no le dije ahorita no apenas puedo con esta no 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 espérame o sea no puedo porque aparte estoy súper metida en el colegio de mis hijos entonces estaba ahorita estaba un poquito después de pandemia se paró tantito de las actividades pero seis años en la mesa directiva y cosas así entonces me encanta estar presente al mil en la vida de mis hijos entonces era como que no espérame o sea los niños y luego y acá y allá y todo y en grillo si tú vas al restaurante y preguntas por Vivi quiero que escuches lo que dicen o sea Abraham es y yo soy la que mmm vénganse mis niños ¿sabes? entonces creo que esa combinación él les pega y tú les jomas es esa parte en donde se quieren quedar en donde hacemos familia entonces Abraham me dice vamos a abrir Parque Centro y yo no obvio no ya pedí las camas y yo no espérame por favor y yo claro que no pues que padre te mantiene al límite te mantiene es que no hay otra palabra mejor dicha o sea siempre estamos pidiendo en el límite total le digo ay Abraham es que sí 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 habla con Ángeles otra vez necesitamos otra segunda certificación porque vamos a abrir en Parque y me dice Ángeles wow me dice lo que yo me tardo en ver que abra un estudio chiquito porque aparte tengo cinco salones aquí y tres salones en Parque entonces un estudio es de un salón a lo mucho dos pero aquí son cinco y cuando esto jala las cinco los cinco salones al mismo tiempo es un latir de energía en este lugar maravilloso entonces cuando estábamos con ese tema y yo me llevó hasta con los encargados de venderme la idea de vamos a abrir en Parque mira a futurearle y todo y le dije no no ahorita no gracias y ya me voy porque voy a dar clase oye pues ya estamos en Parque Centro entonces estamos en Parque Centro estoy feliz las instalaciones también están hermosas este y estoy muy contenta pero obviamente es como quisiera duplicarme para poder estar entonces me divido los días un día estoy aquí el otro me voy a la oficina de allá y así andamos pero yo creo es que ahora ya te toca ser coach de coaches ya ya es lo que sigue ya no estar dando la clase sino estar formando los coaches mira no doy tantas clases a la semana por lo mismo porque no puedo con todo no puedo abarcar todo pero no puedo quitarme el contacto con las personas no puedo o sea de verdad eso eso es algo que a mí este es muy gratificante y aparte me encanta y las conozco cuando andan así mal vibradas y yo a ver y les cambio la música y les pongo clases diferentes y luego les regalo clases y les digo eh si me hacen bien el hundred que es una parte de la estructura de la clase clase gratis pero la que no lo haga mal lo siento y entonces sabes todas caras de que sí es muy padre entonces no quiero dejar de dar clase pero yo no me saturo porque tampoco puedo con todo verdad o sea es imposible porque ya se volvería después tu preocupación o tu calvario en lugar de ser algo que disfrutas ya lo volverías algo no tan grato y sí ha pasado porque sí he tenido mis colapsos y mis cosas y entonces llego con Abraham y yo es que te dije que no quería abrir ahorita para que sea esto que no sé qué ay ya vas a empezar con tus dramas y entonces se va y me deja como loca escuchando y luego regreso y ella dice ¿qué pasó? y yo no bueno pues entonces fíjate que voy a hacer así que no sé qué esto ha sido una gran oportunidad ha sido una magia muy grande la que se ha dado de verdad tengo de hacer conciencia de lo que hemos crecido no no por el número el número es algo más allá en una meditación que hacemos en las noches a veces dice olvídate de los números de tu vida olvídate de los números de tu vida es verdad entonces yo trato de no pensar en cuestión de número yo quiero ver que toda la gente esté feliz lancé una encuesta de satisfacción y nos fue el 98% totalmente felices entonces este la verdad es que estoy y cada vez estoy viendo cómo vamos a mejorar y qué vamos a hacer y qué todo entonces más allá de todas las cosas yo quiero que hoy te quedes con esto equilibrio equilibrio significa un parte de aguas en mi vida significa demasiadísima resiliencia significa mucha lucha mucha lucha y adaptar mis vidas es decir mi vida matrimonial mi vida con mis hijos mi vida con mis demás negocios porque se me ponen celosos obvio pero en Grillo cuento con una extraordinaria gerente que gracias a Dios ella me entiende y que la veo como mi hija también y entonces me dice usted no se preocupe y le digo es que Grillo ya camina solo o sea Grillo tiene seis años entonces le digo Grillo ya camina solo este no este no y ha tenido descalabros ha tenido sus cosas y yo estoy aquí con el apoyo de mi esposo y con todo el gran equipo de mis coaches que si yo sin ellas de verdad no hubiéramos logrado lo que hoy somos entonces yo más allá de invitarte a que vengas a vivir una experiencia a tu esposa a los chicos o sea más allá yo quiero que sepan que Pilates te va a dar esa salud esa garantía de tu salud para los siguientes años independientemente que te gusten las pesas el tenis la natación el pádel que está de súper de moda que todo si un día tú te lesionas por ahí te van a mandar conmigo o sea mejor ven antes de lesionarte mejor ven prepara tus músculos internos y ya vas a estar listo para rendir en cualquier deporte de verdad o sea yo les decía a mis hijos mis hijos van a unos entrenamientos este funcionales particulares y entonces yo le digo dile a tu coach que lo reto a ver si aguanto una hora en reforma y dice ay seguramente que no se quede porque pues si se sabrás bien acá todo ajá entonces le dije dile a ver aquí venía un maestro de Muay Thai no aguantaba o sea se quedaba así no aguantaba es real es es que es una es una cosa maravillosa que te en cuanto lo vives se vuelve una adicción y esa es mi adicción pues que padre que bonito que tienes una adicción tan sana tan sana perdón sí oye este y para ir concluyendo digo ahorita que decías quédate con esto yo me quedo con que si practicas pilates y te da la mitad de la buena vibra que tú traes ya ya estás del otro lado muchas gracias entonces ya 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 es un éxito me gusta cerrar siempre los episodios y obviamente he disfrutado mucho platicar contigo gracias y pudiéramos seguir y estar con la habitación abierta cuando quieras gracias este pero me gusta cerrar con una pregunta que es ¿cuál es tu legado? ¿cuál quieres que sea tu legado? ay lo he pensado tantas veces de verdad yo me he puesto a pensar y le digo a mis hijos necesitan buscarse unas novias que les encante porque necesito transmitirles esto tan importante no yo me quiero quedar y yo quiero dejar que antes de verlo como negocio tú lo veas como la oportunidad de hacer el bien a muchas personas porque pocas veces nos damos ese tiempo y esa conciencia de hacer el bien a los demás y a mí me gusta mucho el que las demás personas salgan de aquí felices salgan de aquí sana amándose tuve a una alumnita que yo le daba clases la tengo todavía le daba clases y se cortaba yo le veía sus brazos y ella se cortaba y yo decía tengo adolescentes entonces yo decía sus papás sabrán entonces en las meditaciones yo hacía frases específicas en amor propio y quizás son breves instantes los que realmente pero como estás tan profundamente relajada y conectada con tu cuerpo y tu mente está tan abierta y oxigenada yo creo que le quedo y meses después darme cuenta que ya no trae nada meses después darme cuenta de personas que traen alguna situación de problema de alimentación sea anorexia sea bulimia lo que sea que ya están trabajando en recuperar la masa muscular de su cuerpo eso eso no lo vas a pagar nadie no lo puedes comprar en ningún lado no lo puedes nadie te paga eso ¿sabes? o sea esas cosas eso es mi legado yo quiero que esto siga siendo el lugar en donde tú vengas a encontrar tu paz a encontrar tu momento de aceptarte a ti mismo como estás sano completo que te puedes levantar caminar comer independientemente más allá si estás llenita gordita piernudita con panza o sin panza o musculoso marcada más allá de eso aprenderte a amar a ti por lo que eres por lo hermoso que transmites y luego viene lo demás ya lo demás es añadidura una de las chicas que con las que platico esto que es cuando se acercan alumnas y platicamos y todo eso nos dice Vivi jamás en la vida yo me había puesto a pensar qué es lo que hago cuando me levanto qué es lo primero que me digo en el espejo al ver o cuando yo me despierto generalmente eran cosas negativas y ahora empiezo a decirme positivo y entonces empieza a cambiar todo en tu ser y todo empieza a cambiar mi marido a veces dice es que pero él es frío es más frío para ver las cosas yo soy muy sentimental y quizá a veces nos hacemos locos también sí verdad eso es la verdad ya lo confesó pero este pero bueno es la parte es el yin yang es el complemento pero la verdad es que este aquí hay algo padre que viene ya sé que duraríamos horas hablando yo puedo ver hay chicas que me dicen es que me encanta porque yo puedo venir aquí y con un leggings que sea de marca o no marca si estoy gorda o estoy flaca si traigo el pelo peinado o no si estoy pintada o no si traigo una bolsa de marca o no yo soy y eso es increíble porque al final de cuentas eso es la vida o sea la vida es eso puedes gozar de muchos privilegios y muchas cosas puedes tener muchas carencias pero el que nadie robe tú yo soy eso es lo más importante y el que la gente llegue y se sienta aquí yo soy con eso yo me voy feliz pero si necesito dos nueras que vayan a querer que quieran el negocio para que no se quede equilibrio hasta cuando yo no 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 y si no llegan va a llegar la persona correcta no me dicen las coach no y si no nosotros estamos claro claro no por supuesto que si esto va a seguir y esto va a crecer y Dios quiera que algún día lo pueda haber replicado en muchas partes si tiene que quedar ese legado y sabes que me encanta lo que platicas porque al final del día por ejemplo este caso de esta chica que dices pues al final en las meditaciones le hablas a su subconsciente y se lo dejas ya instalado en su subconsciente entonces yo creo que tu branding está perfecto no hay algo que describa mejor lo que haces porque es un total equilibrio vienes y trabajas tu mente tu cuerpo tu alma vienes tu aceptación o sea trabajas con todo lo que lo que involucra tu ser entonces creo que atinaste en el en el nombre lo hiciste perfecto si y pues no me queda más que agradecerte la verdad es que disfruté mucho el episodio muchas gracias al contrario por recibirnos y este y pues seguimos no gracias a ti que aceptaron venir aquí porque yo sé que normalmente son en su estudio pero era importante para mí que ustedes también conocieran sintiéramos la vibra del lugar que sientas la vibra del lugar este que vieras los equipos y los aparatos y que yo estoy segura súper segura que podrá haber otros lugares pero aquí no eres un número más aquí eres tú o sea y se te trata a ti como lo que debe de ser de verdad así que todas las coach y yo estamos somos 14 en total entonces estamos siempre esta es nuestra premisa y las personas están igual así que pues los esperamos aquí que vengan a vivir esa experiencia para que se enamoren del piloto pues muchas gracias muchísimas gracias amigos ojalá que les haya gustado este episodio y si es así les encargamos que se suscriban a nuestro canal de youtube y nos dejen sus 5 estrellas en Spotify hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!